qué tal amigos me da gusto estar otra vez con ustedes vamos a preparar un rico pozole de hongos para este van a necesitar medio kilo de hongo zeta una bolsa de medio kilo de granos de elote una cebolla grande 3 dientes de ajo aceite para freír 100 gramos de chile mulato tostadas una lechuga orégano cinco litros de agua y limones en un momento empezamos en una olla pones a un maíz y lo dejas hervir unos 30 minutos la cebolla ahora vamos a desganar los chiles a retirarles las semillas y ponemos nuestro chiles a remojar en agua hirviendo vamos a moler el chile mulato le agregamos cebolla ajos agua y molemos y desmenuzamos los hongos bueno ya tenemos aquí nuestra cacerola con aceite caliente vamos a freír la cebolla aquí vamos a dejar hasta que esté lista para agregarle el chile ya está lista la cebolla vamos ahora a agregar el chile molido vamos a dejar así sazonándose unos 5 minutos a fuego lento ya vamos a agregarle sal al gusto ya quedó listo el maíz ahora vamos a agregarle el chile mulato y los hongos vamos a agregarle el chile molato vamos a agregarle el chile molato vamos a agregarle el chile molato hasta que los hongos se cozan más o menos unos 15 minutos vamos a agregar también sal al gusto en un momento continuamos amigos ya tenemos aquí el pozole de hongo zeta lo pueden acompañar con unas ricas tostadas su lechuga su limoncito de orégano espero que lo disfruten amigos nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Chau!